Vamos a clasificar las oraciones Primero, bimembres que tienen sujeto y predicado que son la mayoría de las que tu vas a ver y unimembres que solo tienen sujeto o predicado Por ejemplo, yo digo, Cristina que solo tiene sujeto, unimembre ¿Vale? ¡Cristina! Buenos días Pero es que en esta siempre Yo que sé, como yo la veo Para mí siempre tienen sujeto Buenos días, te deseo unos buenos días o predicado Adiós Vaya usted con Dios Pero bueno, no se pone Estas son las que le faltan el predicado Y las que no tienen sujeto son impersonales Oh, cuidado No que tienen el sujeto metido No, que no tienen sujeto Ven para acá Esa tiene sujeto Tú, ven para acá Eso Entonces, aquí dice que Las impersonales son de fenómenos meteorológicos ¿Qué es lo que se llama? Está lloviendo ¿Quién está lloviendo? Yo Está lloviendo No llove nadie A no ser que sea la canción esta de It's raining men Pero ahí sería complemento directo ¿No? Están lloviendo hombres ¿No? No sé It's raining men Aleluya No A ver Hay ¿Qué hay? Hay mucha gente aquí Esa no tiene sujeto Mucha gente es el complemento directo Verbo, ser y parecer referido al tiempo Es tarde ¿Quién es tarde? Y yo, que es tarde No, es como los fenómenos meteorológicos Nadie es tarde Hace Hace frío Un amigo mío no decía Tengo sueño Decía Hace sueño Porque estamos todos destrozados Entonces decía Hace sueño ¿No? No sé si Sein personal Los tipos de ese Tienen un vídeo aparte Gordito Pero el sein personal es Se vive bien aquí ¿Eh? Joder Que no Tepona La playita La sierra Como ¿Vale? Esa es una clasificación Ya hemos visto de camino La oración impersonal Tepona Esa es una clasificación Tepona